...de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio. Muy buenos días, soy José Miguel Serrano, compañero de AgroRadio, y en la mañana de hoy, pues bueno, me gustaría comentar una situación que probablemente pueda aparecer en nuestros cultivos, tanto de, pues bueno, sobre todo en cucurbitáceas, ¿no? Pues bueno, llevamos más o menos varios días con unas humedades altas, por lo que son condiciones muy óptimas para la proliferación de hongos y bacterias. En el día de hoy me gustaría hablar de un hongo que, bueno, que como he dicho, pues en cultivos de, sobre todo, sandía y melón, pues son más propensos, ya que es más propenso a las cucurbitáceas. Es el caso de la amicofarela. La amicofarela, pues bueno, es un tipo de hongo el cual podemos encontrar o puede estar en restos vegetales hasta más de un año. En tiempos húmedos, como he comentado, pues la proliferación y la rapidez y el ataque a un nuevo cultivo que podamos tener trasplantado, pues es más propenso a que le produzca daño. ¿Cuándo y cómo entra en la planta? Pues bueno, al final, pues por algún tipo de herida o cuando la planta se encuentra bajo un momento de estrés, es fácilmente atacada por este hongo. Como he comentado, la temperatura y la humedad son quizás los factores más determinantes para que la agresividad del hongo ataque así al cultivo. En cuanto a humedades, a partir del 60%, pues bueno, es cuando comenzamos a que posiblemente, pues bueno, empieza a tener unas condiciones óptimas de desarrollo. Y en cuanto a temperaturas, pues rondando los 20 grados. Estas condiciones que en estos últimos días, pues se dan, vamos, se dan de calle, ¿no? Que se dan de sobra. ¿Cuáles son los síntomas? Pues bueno, los síntomas en la hoja se manifiestan con manchas circulares oscuras y bueno, en ocasiones también, pues llega a ponerse el palo amarillento. Por la general, donde vamos a ver, a comenzar a ver la, la, pues bueno, la infección es como por el filillo de la hoja, como un marchitamiento y ya avanzando casi al centro de la hoja. Por la general, también es muy peculiar ver los problemas en los tallos cercanos al cepellón, que suelen ser también aquellos donde más humedad tenemos, que es donde está el bulbo húmedo. Y al final vemos lo mismo, vemos como un pequeño líquido aceitoso o marrón redondeando el tallo y bueno, y a partir de ahí, pues también vemos como a partir de esas manchas que podemos ver en el tallo, pues comenzamos a ver también el marchitamiento de la planta hacia adelante, ya que lo que hace este hongo es atacar a los vasos sanguíneos de la planta, pues bueno, regulando así, cerrando así el paso de savia, por lo que a partir de donde está el daño hacia adelante, la planta no hay, no hay flujo de savia, por lo que la planta al final, esa parte termina, termina muriendo. Al final, pues como hongo y bacterias que son, uno de los mejores métodos de control es tener condiciones adversas al desarrollo. Es decir, si vemos que este hongo necesita temperaturas superior a 20 grados y humedad relativa de 60, pues bueno, si nosotros ventilamos mucho el invernadero, esas condiciones por lo menos no las vamos a tener. Puede ser que en algún punto del día, si se den esas condiciones, pero que no sea tampoco durante un tiempo prolongado. Eso puede ser de gran ayuda. Y luego, pues productos que ayuden a resecar, tipo cobre y demás, pues bueno, suelen ser de ayuda. Activadores de el SAR suelen ir también bastante bien. Pero bueno, quería hablar en la mañana de hoy sobre este problema, pues bueno, ya que se están dando las condiciones para que hongos como este, pues tengan, pues bueno, tengan esa posibilidad de desarrollo. Así que lo dicho, a pasar un muy buen día y nada, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio. Gracias.